La alcaldesa de Tepic, Geraldín Ponce, acusó al gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, de persecución política luego de que elementos de la Fiscalía del Estado arrestaran en su casa a su jefe de gabinete, Hugo Alejandro Galván, por el supuesto delito de violencia familiar. La alcaldesa de Tepic realizó una transmisión en vivo del momento en que los elementos de la Fiscalía llegan a su casa para mostrarle una orden judicial para realizar un cateo. Geraldín Ponce acusa que desde un día antes los elementos de la Fiscalía la estuvieron intimidando y recalcó que se trata de una persecución política. En la grabación se ve el momento exacto en el que es arrestado el jefe de gabinete por supuesta violencia familiar y amenazas. Mientras es arrestado, el jefe de gabinete acusa persecución política del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y lo acusa de cualquier cosa que le pueda llegar a pasar. Después de ser detenido, la presidenta municipal de Tepic indicó que el gobernador del estado desde hace varios meses ha estado buscando qué inventar para ir contra ella y su gabinete. Aseguró que la persecución política se debe a su apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué es esto? Cuestionó. Nosotros decidimos apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Lo hice abiertamente. Yo solicité licencia. Ustedes lo saben. Lo cual a él le molestó muchísimo. Todo el tiempo ha estado minimizando mi trabajo. Se ha referido a mí diciendo que siento que sigo en un concurso de belleza. Ha hecho comentarios misóginos y machistas, no solo en contra de mí, sino también contra otros presidentes y presidentas municipales. Dijo que no duda que también le giren alguna orden de aprehensión por algún delito inventado. Los elementos de la fiscalía regresaron al domicilio para ingresar, pero la alcaldesa ya no les permitió que ingresaran a su casa donde estaba su hija de cuatro meses. Señaló que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República e hizo un llamado al presidente Amblo para que atienda el grave caso. Recordó que detuvieron a cinco agentes de la Fiscalía, la Guardia Nacional, por lo que tenía que generar una cortina de humo para que dejaran de hablar de ese suceso. El día de ayer entró la Guardia Nacional a la Fiscalía. Detuvo a cinco personas. Se llevaron casos que quedaron ahí. Uno de esos casos es el asesinato de un periodista al que no se le dio seguimiento, concluyó Tajante. Veamos enseguida cómo el gobernador de Nayarit monta un aparatoso operativo en casa de Geraldín Ponce para detener injustamente a su funcionario de gobierno por apoyar a Claudia Sheinbaum. Hola, estoy aquí en mi casa. Voy a abrir la puerta. Afuera hay elementos de la Fiscalía. Desde ayer estuvieron afuera de mi domicilio espiándome. Hoy estuvieron siguiéndome desde temprano y quieren entrar a la casa porque dicen que traen una orden judicial. Voy a abrir. Voy a abrir. Yo soy. Voy a abrir. Está aquí mi bebé. Está aquí mi bebé. Perdón. Y aquí están todos los elementos de la Fiscalía que entraron a un domicilio privado. Desde ayer están acosándome, están intimidándome desde hace días. Y aquí están y quieren ingresar a la fuerza a mi casa. Hago responsable al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de esto que están haciendo. No, permítame. ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí? Una orden, una orden autorizada por una prioridad judicial donde vamos a realizar un cateo. ¿Por qué? Todo el inmueble referente. Ya nos atendimos con la persona que dijo ser la dueña. Ya se le entregó copia de los sentidos de dicha orden de cateo. Entonces ahorita nomás les pedimos que la cooperación. Nosotros. Miren todos los elementos que están aquí. Sí. Están en mi domicilio donde está mi bebé. Aquí en mi domicilio y ellos no les importó. Al gobernador no le importó atentar contra mí porque esto es algo político. Si hay niños. No, es una bebé. Es una bebé de cuatro meses. Las atenciones correspondientes es no entrar aquí. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme a compartir este video. Están entrando a mi domicilio. Esto es una persecución política y van a entrar en este momento a domicilio. Por favor, ayúdenme a compartir esta transmisión en vivo. Desde ayer estuvieron aquí afuera de mi domicilio entrando. Vienen con armas largas. Me han estado intimidando y lo están haciendo sin ningún motivo. Solo es persecución política por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Porque aquí no hay absolutamente ninguna falta, ningún ningún delito y ellos están entrando a mi domicilio. Son de la fiscalía. Desde ayer, aquí está mi bebé. Desde ayer están rodeando mi domicilio sin ningún motivo. Y les pido por favor que me ayuden a compartir este video. He sido intimidada, he sido hostigada, he sido acosada sin ningún motivo, sin haber cometido absolutamente ningún delito y esto es una persecución política por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Están y pues aquí están entrando a mi casa. No les importó que aquí esté mi bebé. Me estuvieron siguiendo hoy por la mañana varios vehículos. Les tomé fotos a las placas, por supuesto, pero miren, pues ya aquí pasaron todos los límites. Ya esto realmente no tiene nombre, es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí, contra gente de mi de mi gabinete, mis funcionarios, porque pues no sé qué es lo que piense. Simplemente he trabajado y aquí están. en este momento llevan al jefe de gabinete que anteriormente aquí dice que está la orden de aprehensión supuestamente por violencia familiar. ¿Se le entregamos la orden de aprehensión que traemos que aquí mamá? Dicen que es un delito de violencia familiar. No encuentran al asesino del periodista y a mí me llegaron por delito de violencia familiar. ¿Lo pueden creer? Otra vez. Les dije, esta es una persecución política del gobernador Miguel Ángel Navarro. Si me matan, si me muero, adentro donde estoy o me golpean, fue el gobernador Navarro. Vamos señores. Pues aquí está, demostrado que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ya no solamente nos estuvo intimidando, acosando a mí a mi equipo del gabinete a mis funcionarios que trabajan en el ayuntamiento desde hace varios meses por ningún motivo, por ningún delito y han estado buscando hasta debajo de las piedras hasta qué inventar, como es el caso de esta supuesta orden de aprehensión que me dejan aquí que es por un delito de violencia familiar violencia familiar del cual pues nunca hubo ninguna denuncia, ningún reporte y se lo llevan, miren, con todos los elementos que se llevan a un funcionario público, supuestamente por un delito de violencia familiar que aquí dice, con toda la fuerza pública como si fuera, si se tratase de un narcotraficante miren esto, ¿pueden creerlo? imagínense si por las mujeres que somos, que hemos sido violentadas, que hemos sido acosadas actuarán con esta rapidez y con esta fuerza Nayarit no estuviera con arleta por violencia de género pero así es nuestro gobernador el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero es una persecución política, está demostrado ustedes ya vieron aquí con toda la fuerza que llegaron no les importó entrar a una propiedad privada hicieron todo lo posible por que un juez les diera esta orden de de aprehensión por los delitos supuestamente de violencia familiar y amenazas los cuales no existen los cuales no existen, fueron inventados de último momento ¿y por qué es esto? nosotros decidimos apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum lo hice abiertamente yo solicite licencia, ustedes lo saben lo cual a él le molestó muchísimo todo el tiempo ha estado minimizando mi trabajo se ha referido a mí diciendo que siento que sigo en un concurso de belleza ha hecho comentarios misóginos y machistas no solamente en contra de mí sino también contra otras presidentas y presidentes municipales que ustedes saben que lo único que ha hecho pues ha sido girar órdenes de aprehensión y abrir carpetas de investigación a todos y no dudo que lo vayan a hacer contra mí por otros delitos que me vayan a inventar como estos que nada más aquí me dejaron estos documentos entonces pues esto es lo que estamos viviendo el que se supone que debe velar por la seguridad de los ciudadanos pues es el que le tenemos miedo al propio gobernador de Nayarit y pues aquí vienen más personas al domicilio no voy a dejar de transmitir en vivo quiero que sean testigos de todo lo que está sucediendo aquí eso es parte de en donde dice me lo puede señalar no, no, ya no los voy a dejar entrar en mi domicilio entraron por la fuerza ya no van a ingresar sí entraron por una orden de aprehensión con violencia ya lo cumplieron ya no va a ingresar nadie más así que se pueden retirar ya por favor y bueno pues así las cosas en Nayarit fíjense cómo actúan de rápido con toda la fuerza que tiene el Estado contra una persona a la que le inventan delitos por violencia familiar y por amenazas imagínense pero al reportero que asesinaron a las mujeres que violan y que asesinan y que violentan aquí en nuestro Estado pues no, bien gracias bien gracias y miren hay prioridades hay prioridades de intereses hay prioridades de motivos de persecución y todo esto es política todo esto es política creyeron que íbamos a tener miedo creyeron que nos íbamos a quedar callados yo asistí a la mesa de seguridad esta mañana informé lo que estaba sucediendo desde hace unos días el hostigamiento la intimidación que estaba llevándose en nuestra contra hoy por la mañana me siguieron varios automóviles desde ayer están rodeando mi domicilio y esto yo lo hice saber a la Secretaría de Seguridad a nivel nacional a la Secretaría Rosa Isela vinieron aquí de la treceava zona militar hablé con el comandante Armenda me dijo que estuviera tranquila le digo ¿cómo voy a estar tranquila si me están intimidando? si están aquí siguiéndome ¿cómo voy a estar tranquila? si se supone quienes nos tienen que proteger nos están persiguiendo y sí es una orden de aprehensión sacada de la manga desde ayer están rodeando mi domicilio están espiándome desde el día de ayer hoy se sacaron de la manga porque un juez emitió esta orden de aprehensión en contra de Alejandro Galván Araiza por su probable intervención como autor en los hechos que revisten las características de los delitos de violencia familiar y amenazas imagínense una risa este este documento una risa sin pruebas sin una denuncia así así es como nos protegen así es como llegan a la casa de la presidenta municipal con su bebé de cuatro meses no les importó esto es increíble y por supuesto que voy a interponer una denuncia a la Fiscalía General de la República y hago un llamado una solicitud un auxilio al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador porque esto es algo gravísimo si esto lo han hecho ya con otros presidentes de aquí del estado de Nayarit ya lo hicieron conmigo con mis funcionarios ¿qué podemos esperar contra los ciudadanos? ya lo hicieron con un reportero que asesinaron y su caso quedó ahí impune el día de ayer entró la Guardia Nacional a la Fiscalía detuvo a cinco personas se llevaron casos de ahí de que quedaron en carpetazo uno de esos casos es el del asesinato del periodista que no se le dio seguimiento y se llevaron detenidas a cinco personas de la Fiscalía y por supuesto que tenían que buscar la forma de generar una cortina de humo para que rápidamente dejaran de hablar de ese suceso de la Fiscalía que entró la Guardia Nacional el día de ayer y ya pues aquí estuvieron desde ayer rodeando mi casa hoy ya entraron por la fuerza sin un motivo real sin un delito que perseguir con esto inventado inventadísimo o sea es una telenovela pero pues esto obviamente no se va a quedar así vamos a actuar y vamos a tomar las medidas necesarias para protegerme para proteger a mi equipo porque esto es político esto es político por una obsesión que tiene el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero con el ex gobernador Ney González Sánchez tiene una obsesión en la que pues él cree que todos los que fueron con padres amigos compañeros o algo relacionado a él pues tienen algo contra él en estos momentos entonces pues todo lo que a él le huela a Ney González Sánchez pues lo quiere ver en la cárcel los quiere ver en la cárcel entonces pues aquí están ustedes ya lo saben esto se sabe pero obviamente los medios de comunicación no lo informan no lo informan porque los tienen pagados los tienen pagados y si nosotros pedimos que difundan algo pues también les pagan para que no se difunda eso entonces pues aquí estoy haciendo esta transmisión en vivo para ver si de esta forma se enteran las personas de lo que está sucediendo de la realidad que estamos viviendo en Nayarit en Tepic Nayarit y pues vamos a actuar muchas gracias por sus comentarios de apoyo les pido que me ayuden a difundir esta transmisión en vivo y pues exigir justicia no se puede quedar impune esta situación no porque sea un gobernador con el poder que tiene puede hacer lo que quiera ya nos ha sucedido esto en Nayarit desde lo que estamos huyendo y parece que estamos viviendo los mismos tiempos de Beitia los mismos tiempos de Beitia pues así entraron a la fuerza y con violencia además voy a seguirles contando lo que pasa aquí no era broma lo que comentó Alejandro Galván de que entraron a su casa a robar dejando atadas de manos y pies a su familia no es broma esto no es un juego es una persecución política real por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y seguramente me va a querer levantar a mí también una denuncia y un arresto una orden de aprehensión por esto que les estoy diciendo por esto por algún invento por algún invento pero yo no tengo miedo yo no tengo miedo y no tengan miedo todas las personas que han sido agraviadas que han sido intimidadas por parte de este señor de este señor que tiene una doble cara que aparenta ser un señor bueno y noble pero es todo lo contrario es un señor malo es un señor malo y no tenemos que permitirlo muchas gracias por su apoyo gracias por compartir la transmisión en vivo es necesario que se entere todo México del gobernador que tenemos aquí en Nayarit y por supuesto de todas las instancias que se prestan a sus juegos y que hacen lo que él decida el gobernador manda en todos lados en el Congreso del Estado en el Tribunal en la Fiscalía él es el que decide todo así que pues vamos a exigir justicia hasta donde tengamos que hacerlo y hasta donde seamos escuchados muchas gracias dale en me gusta suscríbete activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea